Bueno, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Supongo que un día muy emotivo, ¿no? Pues sí, un día muy especial, como cada año lo es para mí, pues son cuatro los años ya que llevo haciendo la campaña como embajadora con otras compañeras y estoy encantada. ¿Qué mensaje principal crees que quiere transmitir esta iniciativa? Yo creo que hay dos mensajes muy importantes, que del cáncer de mamá se sale, que se cura, y el otro que todas debemos prevenir en la medida que podamos este cáncer, porque incluyendo pequeños hábitos de vida saludable podemos prevenirlo. ¿Y qué le dirías? Hay una persona que ahora mismo le acaban de diagnosticar el cáncer de mamá, ¿qué le dirías? Es que yo no me siento en presión de dar consejos a alguien que ha pasado por una cosa que yo, gracias a Dios, no he pasado. Claro, por ejemplo, tus compañeras habréis compartido experiencias. Que ellas son más idóneas para hablarte de esto, ¿no? Tanto Terelu como Bimba, que las dos han luchado contra esa enfermedad y han ganado esa batalla, yo creo que ellas te pueden ayudar en eso, Maquia. Bueno, también en lo profesional vemos a una Eva González solidaria, porque si no me equivoco ha sido galardonada con el premio Barrica Solidaria, va de peñas. Y, bueno, aparte del Canal Sur, ¿no? Presentando el programa de... se llama Copla, pero para los más pequeñitos, ¿no? ¿Cómo está funcionando? No, para este año para los pequeños, no. Ya hemos empezado con la temporada grande, que está funcionando maravillosamente bien. Y, bueno, dentro de muy poquito, dentro de dos sábados, tenemos un especial de UNICEF para ayudar a los niños, toda la recaudación que se haga de las llamadas de ese programa van directos a ellos y, bueno, concienciar un poco, en este caso, a la sociedad andaluza de que hay gente que nos necesita y que podemos hacer mucho. Pues nada, muchas gracias, Eva. Esperamos desde la caja de música que te vaya todo genial. Muchas gracias. Gracias.